viajes con tu familia y también un espectacular celular, acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10 mil pesos y el número ganador es el 6, 2, 6, 9, repito el número ganador es el 6, 2, 6, 9, felicitaciones a los ganadores, los esperamos en el próximo sorteo, feliz tarde.